Y lo representamos de esta forma, en cuanto al sonido, a las formas musicales, y también a la descripción general del proyecto. Pusimos algunas de las características, cómo se ve en una sala de conciertos, una casa... Sintetizaron mejor en solo tres mapas el tema de los problemas de la música, diciéndolo así, ¿correcto? Sí, y bueno, aquí creo que las hipotáneas que decían hablar del Foda. Sí, Arqui, en esta parte lo que hicimos fue resumir en un análisis Foda lo que fue el análisis del sitio. Sí. Estacando las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que éste presentaba. Sí. Entonces, lo resumí bastante, pero no sé si le gustaría que abordáramos un poco más en el sitio, o lo podemos dejar así, en fortalezas, pues las condiciones propias del sitio permiten los proyectos. En las oportunidades, también se puede aspirar a la tipología que estamos realizando. Las debilidades, pues las acciones humanas propias del sitio, y la negatividad, perdón, las amenazas son las condiciones negativas del mismo. Entonces, no sé si lo especificamos un poco más, o así lo podemos dejar. Va, esa sería solo la portada, estoy viendo. Y atrás de la portada viene un análisis, viene un mapa mental. Esto es la portadita. Sí, enséñame. No sé si lo hicieron. No, hasta el momento solo tenemos eso del Foda, porque pensamos que eso lo abarcaba todo, pero haríamos entonces un mapa mental un poco más profundo. Quizás podríamos especificar todas las fortalezas, las oportunidades. No sé, para no dejarlo así, que es muy neutro, que no es contextualizado, le metta algunas fotos inerentes a lo que representan estas cuatro letras del sitio, para mí. Si lo queréis dejar esto como análisis Foda, le mette pero algunas fotos, algún dibujito y lo completamos. Pero, ¿faltería el mapa mental de síntesis del análisis del sitio? ¿O lo tienes? No sé, tal vez lo tienen ya. Sí, estábamos trabajando en eso, pero aún no lo he terminado de subir. Perfecto, perfecto. Como es bastante, lo estoy resumiendo. Pero lo van a resumir en uno o dos, como hicieron para los problemas de la música, ¿ok? Y lo organizan según las indicaciones del documento que yo les he compartido, ¿no? Con aquel esquema, contenido 1A, mapa mental del problema de la música, mapa mental del análisis del sitio y objetivos. Siempre en el contenido 1A, después se reclaban de estos dos tipos de mapas los objetivos. Y después van al contenido 1B, que era el análisis del usuario, el análisis del programa de área con los metros cuadrados y un esquema funcional. Esto es el 1B. Después vosotros lo tenéis. Yo lo envié, pero así me gustaría ver las presentaciones, ¿ok? Con la misma palabra, detallándola, uno por uno. Haciendo portadas. Vamos, vamos adelante. Está bien, arquitecto. Bueno, el análisis del usuario. Que sería el contenido 1B. Entonces lo escribirá en la portada, contenido 1B. Análisis del usuario. Después viene, ¿eh? ¿Me entiendes, Jamie? ¿Cómo lo va a montar? Sí, no. Ok, bravo. Es decir, especificando de qué se trata cada lámina. Sí. Ok. Pero conforme al documento que le he compartido en Word, para facilitarlos que vosotros copian integralmente las palabras sin modificarlas. Y van construyendo el esquema de todas las presentaciones. Copiando integralmente. Contenido 1, investigación, no sé, análisis del sitio. Lo copian, no cambian la palabra, sino 1. Después, ¿cómo le hacemos la evaluación? Por esto es el criterio. Bueno, en el análisis del usuario, esto no sé si también tendríamos que hacer un mapa mental. Ahí así, yo le había escrito un mapa mental, una síntesis, ahora lo están haciendo descriptivo, ahora, después de esto, lo van a sintetizar en un mapa mental. ¿Cómo están haciendo el otro? Algunos, no todos, algunos, no todos, algunos compañeros, ya lo están haciendo, ya me lo presento. Un mapa mental muy similar a lo que me enseñó de la música, así, sintético. Ok, no de... Entonces, por ejemplo, podríamos hacer un mapa mental como del terreno, llegando a conclusiones que serían estas, en un mismo mapa. Ah, esos son los objetivos. Ahora, los objetivos vano en el 1A. 1A, tú presentes, un resumen de todo lo que pasa la música, con un mapa mental. Un otro resumen, con todo lo problema del 11 punto de White, problema de análisis del sitio, pero problema, resultados, objetivos. Y se concluye el contenido 1A, ok, conectado claramente el objetivo a los mapas mentales. Después viene el contenido 1B, que empieza con la análisis del usuario, con un mapa mental, y después el programa de área, y después un esquema funcional. Esto era como lo había descrito, y así pienso que tenéis que presentarlo. Eso está bien, pero no va ubicado aquí, va un poquito más arriba. Por esto digo, organizate la portada en vacío, solo con el texto, con un fondo blanco por el momento. Después decidirán su fondo, que quieren utilizar, y lo reviso. Y yo le digo, sí, así está el documento en Word, así lo están cumpliendo. Si no lo cumple, le digo cómo tenéis que cumplirlo, ok. Pero tiene que ser como el documento en Word. Yo lo he compartido en el grupo, lo tenéis en Word. Entonces se trata solo de utilizar la misma palabra, y preparar la portada. Si el objetivo lo correrá ahí más arriba, en su lugar es requerido. Y la análisis del usuario lo va a poner en su lugar donde está requerido. ¿Me entienden? Es solo un problema de ubicación, no lo demás está. Vamos adelante. Esto es el programa de áreas, sí. Sí, arreglamos lo que nos había hecho, no sé si puede seguir, Jane. Sí. Esta es la relación por zona, sí. Por zona. Estas son por zona, administrativa, zona de butacas. Butacas son de la sala cubierta o de la sala al aire libre. Sería bueno lo... Está más cubierta aquí. Ah, ok, perfecto. Perfecto. Lo escribe, no sé, creo que... O yo no lo leí, también está. Va bien. Vamos a ver, zona de conciertos, zona de camerinos. Ah, ok, permítame, es que me había confundido, no sé si puede ir a... Jamie, puedes ir a la... A la anterior. Sí. Sí, este eje, el programa de áreas que estamos haciendo, no sé si se lo explicamos. Es que la verdad con Gabriela tenemos ciertas dudas. Sí. Porque pusimos todo, menos la cuestión de los metros cuadrados, porque tenemos dudas en son de la cantidad de usuarios. Porque nosotros habíamos puesto, por ejemplo, en la zona de donde va a estar la sala de conciertos, donde van a estar los músicos, habíamos puesto un mínimo de 100 músicos, pero creo que había escuchado que pusiéramos los 40 que hay en la orquesta. ¿En la orquesta? No sé. Ajá. Usted lo dimensiona. Claro, si viene una orquesta invitada del extranjero, podemos pensarlo de cara a un espacio más grande, hasta los 100. 100, porque, vaya, por ejemplo, tengo entendido que está la orquesta sinfónica de aquí de Teus y Galpa, y también está la de San Pedro Sula, digamos, en algún dado caso, se unen, ya se hacen como 85, pero... Sí, puede considerarlo el 100, no hay problema, sí. Aquí faltaría la columna de los metros cuadrados, es cierto, que lo estaba... Eso es lo que quería preguntarle, que respecto a los metros cuadrados, no sé si al final, por ejemplo, toda la clase va a tener un programa de áreas estándar. No, cada uno lo investiga. O cada uno lo va a investigar. Exactamente, me escribe la fuente de donde consigue la información. Ok, o sea que al final, como cada grupo va a usar un programa de áreas distinto. Exactamente, este es el tema de la investigación, ¿no? Y después, cuando empiezan a hacer los planos, que pensaba que ya empezamos, tendré que verificar, y esto, que es un anteproyecto, lo van a corregir, readaptándolo con los resultados de su planta. Porque en planta arquitectónica, muchas cosas, por la forma, cambiarán, entonces se va a entrar retocando, ¿ok? No lo digan por definitorio esto, esto es un anteproyecto. Vosotros ahorita están indicando, ¿ok? unas previsiones de los metros cuadrados que cada área ocupa. Después, cuando vamos a hacer el proceso de diseño completo, lo vamos a retocar. ¿Me entendieron? Bueno, por esto cada uno será diferente, obviamente. Ok, bueno, entonces, no sé si le explico todo el cuadro, cómo lo desarrollamos. No, no, pero yo lo miro ya, sí, ya lo estoy entendiendo. Le sugiero describir zona de butaca, sea la sala cubierta o la sala del aire libre. Lo escribí abajo, entre parentes, ¿ok? Ok, no sé si esa es la otra parte de la... La zona de concierto o la zona de camerino. Que estamos hablando, que lo está considerando por 100 músicos. Ok, lo estamos... 100 músicos. Sí, máximo, digamos, 100 músicos, máximo. Máximo, sí, exacto, máximo. Máximo. Normalmente puede trabajar para uno, 40, 50 músicos, que es la orquestra sinfónica que está en el país. La zona de camerinos lo está considerando colectivo para hasta 60 personas. Escribilo como máximo. Va bien, dé un dato, dale. 30 y 30. Ok. Esto lo está... Ahora los metros cuadrados, porque esto le sirve con los metros cuadrados. Si no, no avanzamos. No sé si... Es que queríamos verificar bien como si estábamos poniendo yo en la cantidad de personas como para irnos pasando los metros cuadrados, porque... No sé si... No, 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 no es necesario. Vosotros mirad el manual, ¿eh? Y esto del número del usuario, yo lo tiré por último. Primero ponemos el metro cuadrado y por último la cantidad de usuario. Pero le escribimos, proyecciones. Escribile arriba, arriba de la columna del usuario, proyecciones. Dato que lo sé en músico, es un caso máximo, un caso extremo, ¿no? Correcto. Por eso digo, mételo como última columna. Primero los metros cuadrados, que lo consiguen del manual. 60 personas, tal vez, los camerinos... Es que todo esto, repito, lo repito. Esta es una análisis inicial. Cuando van a hacer los planos, no vamos a dar cuenta cuántos metros cuadrados te viene al total. Si te viene 4.800 metros cuadrados, de seguro, alguna cosa está sobredimensionada. Esto la vamos a retocar. Tal vez que 60 personas, los camerinos colectivos, los metemos de 30. Que me parece un número más correcto. Camerinos colectivos, 30, porque también hay los camerinos individuales. Creo que están aquí. Camerinos individuales están por hombres y mujeres. Creo que serán esto, ¿no? Entonces... Y estos son individuales. Son individuales. Entonces, mételo 30 colectivos y 30 individuales. Así no está. Porque lo de 100 números, repito, es un caso extraordinario. Normalmente, el número que se maneja aquí en su país son 50. Entonces, 50, divíritelo, no sé, 30, lo colectivo y el otro, ¿cuánto van a ser? 15, 15 individuales. Porque se nos diventa muy grande el proyecto. ¿Me están entendiendo la sugerencia que le doy? Considerátelo como 50. El O100 es un caso extraordinario que se invita a una orquesta extranjera. ¿Estamos bien? Los demás, sí. Porque tenés que reducirlo. Si no, me vengan los metros cuadrados muy altos. Y después, al final, el total no tenemos ni el terreno para hacerlo. Vamos adelante. Enseñame el otro. Arqui, yo tengo una duda. Dime. ¿Será necesario hacer patrones de diseño o nos basamos como de las guías que usted nos mandó? Algunos, al lado de esto que usted está presentando, al lado, le está haciendo un patrón de diseño chiquito, pequeñísimo, pequeño. Al lado derecho, en la columna, abre más el espacio en Excel y le hace un ejemplo del patrón. Tipo 4x4, 7x7, 8x8. ¿Me entiendes cómo lo explico? Un cuadrado. Esto no es que tenga que ser una forma compleja. Así, se mira. Esto lo recabate, creo que está en el Neufer. Los cuadritos, que son los patrones y metros cuadrados del espacio. Esto podría ser un criterio. Alguno lo está haciendo así. Si vosotros lo quieren hacer. Pero si vosotros queréis dar solo metros cuadrados, no hay problema. Lo importante es que al final me dan un esquema funcional de globos, donde cada globo tiene una incidencia distinta en función del metro cuadrado que ocupa. Y estos globos después van a ver cómo diventa un plano. Esto era mi finalidad. Que me metan los patrones, si usted quiere. Dato que son tres, tal vez lo puedan hacer. De algunos, si no lo encuentran de todo, no hay problema. Métalos de los que lo encuentran. ¿Ok? No importa. Al lado derecho le meten los dibujitos. ¿Me entendieron? Algunos ya lo tienen. Se van a ver los videos de otros estudiantes. Ya lo están presentando así. Creo que David y Kenia así lo estaban haciendo. Está bien, vamos a ver el video. Eh, van a verlo así. No sé si me entendieron. Es un dibujito pequeño. Ellos lo recabaron del Neufer. Por ejemplo, l'oficina del director administrativo. Nel Neufer está 3.5 por 3. No me lo recuerdo, eh. Está una identidad en metro cuadrado. Ellos copiaron el cuadrito y lo ubicaron al lado de Excel. De algún espacio. La sala cubierta por 500. Pusieron un ejemplo de una sala cubierta de 500. De la distribución de la butaca. Y lo pusieron al lado derecho. Un patrón así. Un dibujo schematico. A parte que Jamie lo puede hacer a mano si quiere. Si no lo quiere copiar, recalcar del libro. No sé cómo decidan. Pero algunos lo están haciendo. Vamos adelante. Esto está entonces. ¿Y esto del tiempo que le pusieron al tiempo? 30 minutos. ¿Qué indica la distancia? Esto. En eso me basé en los programas de áreas que hicimos en Diseño 2. En donde se especificaba el tiempo de permanencia en cada espacio. Ah, el tiempo de permanencia. Un promedio, pero. Un promedio. ¿Cuánta gente va a estar ahí en el día? Promediamente. Promedio. Porque depende del concierto. No sabemos cuánto dura, cuándo se programa. Por eso es promedio. Un dato indicativo. Otros espacios como las oficinas. Ah, no. Esto trabajarán siempre, ¿cierto? Allá le podete dar un tiempo. Un trabajo laboral. Sí, ellos tienen un horario. Tienen razones. Pero los espacios de uso colectivo. Allá dependerá del evento. Cuando hay, cuando no hay. ¿Correcto? Sí. Vamos adelante. Interesante. Vamos adelante. Pero. No hay duda. Completamos. El foyer, el café y la tienda solo se planean o solo van a estar abiertos los días de funciones. O va a ser un lugar público para que la gente pueda ir ahí. No, puede ser un lugar público. Se lo van a integrar en un parque. Como yo pensaba, es un lugar público. Entonces van a estar abiertos siempre para uno andar a ver, informarse. Esto sí. En un horario preestablecido. Tal vez la tarde. No sé. Usted lo desidera. Ah, ok. Miremos la próxima. Bueno, hicimos todos, todos los, las, ¿cómo se llama? Las matrices con un diagrama de globos desordenados y luego terminamos con un esquema pequeño, que es el que está de último, de más o menos cómo queremos ir organizando como. Perfecto. Cada espacio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que la zona generadora, por ejemplo, de la zona administrativa son los sanitarios. Entonces, si mira de último, tenemos ya como la idea. El esquema, sí, el último es lo que, el resultado es lo que está a la derecha, ¿correcto? Ajá. Como la parte de atrás. Como una solicitación similar hasta el momento. Va bien. Esto como esquema va bien. Pero no es, ahora vamos adelante, vamos adelante, vamos a ver adelante. Porque yo quiero ver. Eso está bien. Del otro espacio. Esto lo hicieron por todos. Comprendo, comprendo, sí. Perfecto. Eso está bien. Eso está bien. Lo podemos declarar esto. Ah, esta es la matriz general de todo el espacio. Eso está bien. Sí, del interior. Y la podemos declarar, general interior. Y la podemos declarar esto. Va bien. Pero el requisito exactamente no era esto. Vamos adelante. Miramos si llegan al requisito. Programa de áreas. Matriz de cada uno. Esto es otro. Esto es el exterior. No. Entonces, antes de esto, tenéis que cumplir con el programa de áreas. Por esto, le invito a ver los videos de los demás grupos. El programa de áreas tiene que venir con los totales por cada zona. Yo la llamo zona. Allá, zona espectáculo. Zona administrativa. Zona de servicios generales. Zona, no sé, la dividirán. Creo que son cuatro zonas. Por cada zona me van a indicar los metros cuadrados. El totales. Lo parciales. El totales. Y después necesitamos los esquemas funcionales antes de llegar al terreno. ¿Me entiende? Los esquemas funcionales son con un globo similar a lo que están haciendo, pero de todo el conjunto, dividiéndolo por zona. Entonces, si la zona administrativa son cuatro globitos, cuatro globitos azules con los metros cuadrados adentro, ¿y cómo van? Prácticamente se trataría de integrar los esquemas que estaban a la derecha en uno solo. ¿Eh? Esto les está funcionando. Y te dicen que sí lo teníamos, pero no sé. Lo van a hacer, sí, lo van a hacer. O no sé por qué. ¿Te acordás, vaya, que sí lo hicimos? Sí, lo pueden hacer. Ya lo tiene. Lo tiene parciales. No sé por qué no salieron. No sé por qué no está ahí. No sé si se borró. Ah, lo hicieron. Perfecto. Entonces, me lo enseñarán. Está bien, está bien. Pero este era el requisito. Porque lo que nosotras hicimos es que, ¿se acuerda del último esquemita que tiene cada grama de ponderación? Sí, sí. Los unificamos y poniéndolo como más o menos como queríamos. Perfecto. Perfecto. Va bien. Entonces, me lo presentarán la próxima. Ok. Pero, digamos, la finalidad del contenido 1B es llegar a esquemas funcionales, pero de todo el conjunto, dividido en cuatro zonas, que creo que son cuatro, porque está el estacionamiento también, creo que los estacionamientos son cinco, divididas las cinco zonas, cinco colores, y adentro de los colores, con fantasía, lo harán vosotros, me indicarán los metros cuadrados y todos los globitos. Ok. Estamos bien. Esto es el final. Y si podemos llegar a un mapa, como están haciendo algunos estudiantes, que adentro del perímetro del terreno me van a diseñar todas las cinco o diez áreas con diez colores, por el momento como rectángulos, respetando el retiro, ebe, ya es la conclusión del contenido 1B. ¿Me entienden? ¿Dónde vamos a llegar a esto? Para explicarles dónde van a llegar. Esto es solo el inicio. Van a llegar a definir en el mapa la área con un colores, con colores. ¿Estamos bien? Ok, Arqui. Ahora, esto es el terreno. Vamos al terreno. Esto lo vimos la vez pasada. Esta diapositiva, me la recuerdo. Sí, no. Bueno, eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Eso no vamos a tener que cambiar, Arquitecto. Sí. Sí. Hasta el momento, eso es lo que tenemos. Sí. Arqui, yo tengo una duda. ¿Es necesario hacer la maqueta en físico para zonificar? ¿O la podemos hacer así como un modelo tipo maqueta en AutoCAD y sobre él zonificar? Mira, aquí el problema es que hay poco tiempo. Un requisito, por esto le digo. Primer punto que de falta esto, para mí, siendo tres personas, imaginando que ya lo tenívate. Tenete que organizar su presentación con toda la portada. Serán 50 portadas, 50 portadas. Toda la frase que está en los requerimientos, para mí, tenete que ponerla. Cuando harán este primer trabajo que le falta, que le ayudaría muchísimo, van a notar que un contenido, creo que el 3, no me recuerdo, lo van a ver, pide maqueta. Y ahí está escrito maqueta en físico o maqueta en digital, un modelo en 3D. ¿Por qué? Vosotros elegirán cuál de los dos, pero empiezan a preparar todos, la distribución, porque si no, si no, no le da el tiempo. Porque yo miro que falta. Puedes usar un modelo digital, no hay ningún problema. La idea es que al final del proceso, estaba pensándolo, que todo el grupo al final, al final, que es al final de noviembre, me presenten una maqueta física. Porque realmente los lugares para vender materiales están abiertos, creo, entonces podrá hacerlo. Si no la podrán presentar en esta primera entrega, me la presentarán a la segunda entrega. Pero esto lo estaba meditando con varios estudiantes y llegamos a esta síntesis, que es mejor que por la segunda entrega, la maqueta la presenten. ¿Me entienden? Física, física. ¿Me entienden? La primera, podemos hacerlo así en digital, como dicen vosotros, me parece bien. Pero la segunda, harán la maqueta. Si alguno ya la empieza a hacer en esta primera fase, la maqueta la completará la segunda también. Cada uno elegirá su proceso, su percurso, su camino. Pero, repito, para mí, aquí sería bueno uno que mirate los videos de los demás y prepárate la estructura, porque le faltan informaciones. Bastante avance y empezar a generar la forma sobre, primero, definir aquí en el cuadrito rojo dónde está la área de los globos que están investigando. ¿Cómo la queréis ubicar con colores y con áreas? Significa áreas, si el cuadrado es 30 metros cuadrados, le meterán 10 por 3, que son los 30. Así, un rectángulo, 10 por 3, solo 30, lo van a ubicar y dice, esta es la zona administrativa. Para decir una, color narancado, simbología, narancado, toda la zona administrativa es lo cuadrito de colores ubicado en el terreno. ¿Me entienden? Esto es esquema funcional, es aplicado. Después de esto viene la morfología, dar una forma, una forma que tenéis que aplicar de cómo integrar estas funciones adentro del contexto. Y después viene el contenido 2, que es la planta. Por eso digo, estamos al 1, hay que, tenéis que correr un poco, ¿no? Si no, me faltarán, me faltarán contenidos, solo esto. Le estoy suggeriendo. Creo que esto será como lo que necesitábamos, una explicación más tomada. Y ahora es más claro, Jamie, ¿le sale más claro ahora lo que tenéis que hacer? Sí. Brava, esto me gusta, que por lo menos esto sirve a aclararnos, a ver cuál es el proceso, el camino, y uno se organiza, ya empieza a preparar el esquema. Lo que hicieron no va bien, pero... Sí, eso era lo que necesitábamos, como un refuerzo más de lo que teníamos que hacer en sí.